¿Qué tal? Buenos días. Sí, señor. Aquí le tenemos en este cubículo que ha habilitado la federación. La verdad que es una cabina radiofónica. A un lado del cristal, como si fuera la parte técnica, estamos nosotros. Al otro lado, el protagonista, Coque Resurrección, que a pesar de sus casi 47 partidos con España, se siente como un debutante. Así lo reconocía en noviembre, en la última ventana, cuando regresaba al equipo nacional después de algo de más de dos años de ausencia con España. Además, en aquella ventana, contra Países Bajos, Suiza y Alemania, lo hizo posiblemente al que fuera su mejor nivel con España. Y nada, aquí está, a sus 29 años, candidato a campeón de liga y favorito para colarse en la lista de la próxima Eurocopa. Y padre, orgulloso, claro que sí. Hola, Coque, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevas lo de la paternidad? Eso es más difícil que ganar una liga, ¿eh? Eso es más complicado, eso es más difícil, obviamente. Lo de ganar una liga es fácil, ¿no? Pero bueno, es bonito. No, bueno, pero... Claro. Es diferente. Lo que pasa es que vienes y Manuel Distrucciones, ¿verdad? Eso es, vienes y Manuel Distrucciones y te haces el lío. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás? Te vemos bien, te vemos como el jugador que más corre de la liga, te vemos como el hombre clave en ese Atlético de Madrid líder y te vemos, de nuevo, convenciendo a Luis Enrique. Yo creo que, no digo que una segunda etapa, pero de nuevo, muy dulce tu momento de forma. Bueno, muy contento, muy feliz. La verdad que estoy en un buen momento. Estoy haciendo una gran temporada, me encuentro bien, me encuentro a gusto. Creo que me he encontrado el equilibrio dentro del equipo y, bueno, poco a poco, pues, bueno, eso es lo que me ha hecho volver a la selección y contento, ¿no? De poder estar otra vez aquí en la selección para sumar, como siempre he hecho, ¿no? En cualquier situación que me toque en el terreno de juego o fuera, ayudar a la selección a que gane los partidos. Bueno, todo el mundo que va a la selección es muy de la selección, pero Coque es de esa clase de futbolistas que disfruta muchísimo con el equipo nacional, ¿no? Que para ti, el hecho de que te llame el seleccionador de turno, bueno, pues es, no solo es un premio, sino te lo tomas casi casi como un honor. Obviamente, ¿no? Al final es otra filosofía de fútbol, de otro ambiente, de pasarte el equipo a la selección y al final venir a la selección para todos es un premio, ¿no? Y un orgullo representar a tu país, ¿no? En la situación que sea y, bueno, aquí estamos para representar a España y ayudar, como he dicho antes, a todo lo posible para que esté lo más alto. Además, en tu caso, imagino que con ganas, ¿no? Un poco de quitarte la espinita porque en las grandes citas en las que has estado, pues, no ha habido mucha fortuna. Por H o por B, las cosas se torcieron. Y ahora, pues, me imagino que te apetece darte, ¿no? Un verano de alegría, ya que vas a faltar de casa, por lo menos que merezca la pena. Bueno, bueno, primero hay que hacer bien las cosas en el club para poder estar en esa lista, ¿no? De la Eurocopa, ¿no? Ahora tenemos tres partidos muy importantes de clasificación para el Mundial y hay que competir, hay que intentar hacer lo que pide, pues, bueno, Luis Enrique en cada momento en el juego. Y, bueno, ojalá podamos cumplir con creces lo que está pidiendo, intentar jugar bien, hacerlo bien, porque la selección viene de un crecimiento del trabajo que estamos haciendo. Y, bueno, ojalá, pues, todo lo que venimos haciendo sigamos mejorando para, bueno, ganar estos tres partidos. Y ojalá, pues, nos dé para poder estar en esa Eurocopa, ¿no? Que yo creo que todos los españoles quieren ir a la Eurocopa, pero, bueno, no podemos ir todos y irán 23. Ahí estarás cómodo en la Eurocopa, ¿no? Si finalmente te cuelas en esa lista porque España no es favorita. Bueno, ya hablaremos de la Eurocopa cuando llegue y si tengo la oportunidad de ir. Ahora hay que pensar en estos tres partidos, ¿no? En el, sobre todo el primero, el de Grecia, que, bueno, parecen tres partidos sencillos, pero no lo es, ¿no? No estamos jugando una clasificación para un Mundial, que jugar un Mundial es algo espectacular y, bueno, cuesta, cuesta llegar al Mundial. Y tenemos tres partidos muy importantes que hay que ganarlos. ¿Tú crees que ha habido algo de mala baba a la hora de etiquetar al Atlético como favorito? Aunque a vosotros os resbale un poco, pero sabes que ha habido mucho debate con ese tema, ¿no? No, va a haber, el Atleti ya, vamos, va a ganar la Liga antes del Día de Reyes. Bueno, todo el mundo al final, por cómo se está dando la Liga, por el momento que estaba, a lo mejor, pasando el Barcelona y el Real Madrid y el momento que estábamos pasando nosotros, pues, bueno, llevamos bastantes puntos de ventaja, pero, bueno, al final todos sabemos que la Liga se gana a final de temporada, ¿no? Cuando tiene más puntos que los rivales y, obviamente, que sí, sabíamos que se iba a ajustar todo mucho al final, ¿no? Como se está viendo, al final nosotros tenemos que ir día a día como lo venimos haciendo, porque es nuestra filosofía, es lo que nos ha hecho llegar en el momento que estamos a la altura de temporada y no debemos salirnos de esto, ¿no? No hay que pensar si somos favoritos o no favoritos. La gente al final te ve como favorita por lo que te he dicho, por los puntos de ventaja que llevamos, pero, bueno, al final Real Madrid y Barcelona son de los mejores equipos del mundo y van a pelear hasta el final igual que nosotros. Ganar la Liga me imagino que, vamos, lo más feliz de la vida. ¿No ganarla qué sería? ¿Una tristeza, una decepción, un fracaso? ¿Cómo te lo tomarías? Bueno, sería algo, yo creo que doloroso para todos, ¿no? Porque el esfuerzo que estamos haciendo esta temporada, después de, por bueno, de todo lo que nos ha pasado, COVID, de muchas lesiones también, el esfuerzo que está haciendo el equipo, cómo está jugando, entonces, el inicio de temporada que hemos hecho la primera vuelta, esta segunda sí que es cierto que, bueno, este mes y medio nos está costando un poco más, por lo que te he dicho, el tema de compañeros importantes que no han estado por el tema de COVID y de lesiones, aunque tenemos una plantilla amplia y con grandes jugadores, pero, bueno, al final necesitamos de todos y tenemos que estar todos enchufados, ¿no? Entonces, bueno, sería una pena, pues, no llegar a ese objetivo que, que al final de temporada, pues, todo el mundo desea, pero, pero, bueno, no pienso en ello, pienso primero en, en, ahora mismo en la selección y cuando me toque estar en el club, pues, pensar en el Sevilla, que es el siguiente partido que nos toca. La última del Atleti. Me encantó, o sea, pero literalmente me encantó cómo abrazaste a Ublac el otro día, justo en el momento de tener el penalti. Me parece que fue el típico gesto, la típica liberación de presión de, de, de equipo de capitán, en este caso, que representa, pues, pues eso, ¿no? Ese sueño, ese anhelo por ganar la liga. Yo creo que, que así la abrazarían todos los aficionados, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo creo que, que me salió solo, salió innato, yo creo que, que Jan también necesitaba ese, ese momento, porque siempre, pues, pues, pues nos ayuda mucho en el campo para, para muchísimos tiros y, y le faltaba este momento también a, a Jan Oblac para dar un penalti de, 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 de este estilo, sobre todo para darnos tres puntos que eran importantísimos por el momento que estaba pasando el equipo, porque, bueno, eh, después de la eliminación de Champions no fue fácil, entonces, yo creo que, que fue algo que salió solo y, y la verdad que me puso muy contento por, por Jan. El lunes a los Sergios, a Busquets y a Ramos, le dijiste, por mucho que os esforcéis, Nasti de Plasti. Bueno, esas cosas no seamos. La verdad que no hemos, no hemos hablado, ¿no? Sobre todo hablamos de, de los momentos que estamos, ¿no? Que ellos están en un, en un momento los, los dos equipos y, bueno, nosotros también estamos, estamos ahí primeros, que todo el mundo firmaría estar en la posición que está el Atlético de Madrid ahora mismo y, y, y bueno, eh, tampoco hemos hablado mucho más, nos centramos en la selección más que, que en los equipos. Toribio, selección, Grecia, los Cármenes, el Mundial, los Juegos Olímpicos, en fin, la Eurocopa, ¿se mezcla todo un poco? Sí, tengo un poco de todo. Tengo una de la Liga, de la actualidad, que como es presentista se la voy a hacer, otra de la selección y otra mixta. ¿Necesitabais, en clave Atlético de Madrid, este tiempo muerto, que la Liga parara para, como dice Simeone, resetearos? Bueno, yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Sobre todo por lo que he dicho, llevamos, creo que son un mes y medio, dos meses que hemos tenido, pues, gente con, con COVID, gente con, con lesiones, eh, un descanso mental va a venir bien a la gente, eh, para salir de, por decir así, como ese bachecillo, ¿no? Porque, no, ni llamarlo bache, porque al final, como he dicho antes, todo el mundo querría estar en la posición que está el Atlético de Madrid a día de hoy, ¿no? Primero a cuatro puntos del segundo y a seis del tercero, pero, pero bueno, va a venir bien a la gente, ¿no? Para, para desconectar un poco, para venir a la selección también, que es importante estar aquí, eh, ver otros compañeros, otro estilo de, de juego en cada selección, eh, la gente que se queda va a entrenar bien, seguro, estas dos semanas, va a tener día de descanso para, para desconectar, para estar con la familia, y, y yo creo que va a venir bien, muy bien a la, a la gente, pues, también salir de, de toda esa presión que, 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 bueno, pues, se está metiendo mucho desde, desde estos últimos meses atrás. Ahora que está de moda el centro del campo, con, eh, aquel tuit de UEFA de si Casemiro, Kroos y Modric eran los mejores de la historia, dijo Luis Enrique en noviembre que España, como selección, tenía el mejor centro del campo de Europa, por jugadores, ¿coincides? En España, siempre hemos tenido un nivel grandísimo de, de, de centrocampistas y, y la verdad que hay muchísima competencia, ¿no? Para, para abrir la selección en, en, en el centro del campo, ¿no? Y, bueno, si lo dice el seleccionador, ¿por qué no? Hay, hay grandísimos futbolistas que juegan en grandísimos equipos y, y que pueden hacer grandes cosas con, con la selección, obviamente, y en, y en sus clubes también. Y una última, un nombre propio, porque me acuerdo que en el Mundial de 2018, cuando Hierro no dio ningún minuto a, a Saúl, nos echábamos las manos en la cabeza, porque Saúl la estaba rompiendo y, de repente, hasta el propio Saúl últimamente ha reconocido que él no está bien. Y me da mucha pena, personalmente, porque creo que es un gran jugador, que tiene una proyección, eh, magnífica, pero como que se ha estancado. No sé, eh, ¿cómo veo esto a Saúl? ¿Qué le dices? Si te da un poco de rabia su situación, sabiendo lo bueno que es y parece que no puede desplegar todo su fútbol. Bueno, es un, es una pena, ¿no? En el, en el momento que, que está, pero seguro que va a salir adelante, ¿no? Al final, eh, tiene que tener confianza en sí mismo, cuando, cuando hemos hablado, al final tiene que hacer lo que, lo que, lo que él sabe hacer, ¿no? No querer hacer más que, que, que lo que tiene que hacer y yo creo que al final saldrá solo, ¿no? Yo pasé por una situación más o menos parecida a la temporada pasada, que, bueno, pues cuando me cambiaron, pues aparte de la afición no le gustaba como estaba jugando y al final, pues bueno, eh, con tu cabeza, con tranquilidad, eh, trabajando, eh, haciendo, como te he dicho, las cosas que tienes que hacer, hacer, no cosas sencillas, no creer, haciendo más, más que lo que debes de hacer dentro del campo, salir solo, ¿no? Y yo creo que, que Saúl seguro que, que va a llegar al, al, al nivel que siempre ha llegado y que, y que va a estar con nosotros porque es un jugador muy importante, ¿no? Es un jugador de la casa que siempre lo ha dado todo en el club y lo va a seguir dando. Oye, no llegas a los 30, pero claro, estás ahí con Brian Hill, con Porro, con, con Pedri, eres un abuelete. No, no me digas eso, joder, abuelete. No, pero, desde luego, súper veterano. Me considero joven, me considero joven, todavía. ¿Quién te pillara tu carne de identidad? Ojo, y tanto. Pero, pero, no, quiero, quiero, quiero decir que, que para vosotros, bueno, al final sois jugadores, lo que queréis es la calidad de cada uno, ¿no? Las virtudes de cada uno, pero, por ejemplo, para ti, ¿no? Que ya eres un hombre de un notable, ¿no? Recorrido, eres capitán del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, no eres un cualquiera, ya has estado muchos partidos en la selección. Bueno, pues tirar también del carro de esta, de esta gente también es, también es importante. También es una responsabilidad añadida. Hombre, bonito, ¿no? Al final la gente que viene de abajo. Yo me ha tocado pasar por esa situación, venir las primeras veces o venir la primera vez, y siempre te fijas en los mayores, ¿no? Como entrenan, que hacen dentro del vestuario o en la concentración. Y al final intentas aprender, ¿no? En la situación que me tocaba a mí de ellos. Entonces es bonito que poder estar aquí con esta madurez, con, bueno, con un largo recorrido que todavía me queda, me queda mucho. Y, bueno, también es bueno que venga gente joven, gente fresca, gente con mucha ilusión. Aparte que con la gente veterana que tiene esas ganas y hambre de ganar, ¿no? Combinado con Raúl, la regla de tres de Sergio Ramos, que los 34 son los nuevos 27. Así que si Coque tiene 29, no sé cómo se sentirá él, con qué edad metabólica. Es su 21, Coque, puede ir con Luis de la Fuente, ¿no? Si pegamos ese tajo del calendario… Ya de falta voy con ellos, ya de falta no hay problema. Seguro, con lo que te gusta jugar al fútbol. Oye, la última, tú quieres la extensión al campo del Cholo. ¿Qué crees que quiso decir con lo del viento a favor? Me he perdido ahora mismo, no he visto eso. Te juro, ¿eh? Ahora me he perdido ahora mismo. No, creo que fue con lo de la mano de Felipe. No lo escuchas. Ah, vale, lo dices. No, perdona que no. En serio, me había perdido. Es que eso ya ha pasado hace mucho. Es que son muchos partidos muy seguidos, ya no recuerdo. Bueno, son momentos… No, no, te juro, te juro, es verdad, ¿no? Son momentos, ¿no? Hay veces que se pitan y veces que no se pitan. Pasan muchos partidos y siempre va a haber esa polémica con las manos, con las tarjetas, con la situación, entonces ya está, pasó y pasó. Y ha habido veces que a unos han dado y a otros se han quitado. ¿Tú crees que hay algún árbitro que te tiene a ti manía con lo bien que te portas tú? Bueno, seguro que habrá, no lo sé. Seguro que habrá, es como todo… A todo el mundo no puedes caer bien, es la realidad. Si no, sería perfecto y no lo soy, así que… Ni que fuera Raúl García, Raúl, por favor, sí. Es un sando. Bueno, no te creas, que luego en el campo también nos transformamos un poco, ¿eh? Pero bueno. A mí es verdad. Bueno, tú eres uno de nuestros jugadores favoritos indiscutiblemente y ojalá convenzas a Luis Enrique, creo que será una buena señal para ti y sobre todo para España. Necesitamos gente de empaque, tú lo tienes, calidad, experiencia y ya veremos si el título de liga cuando se dispute esa Eurocopa, cerca desde luego estáis y guste o no, no lo sé si te molesta mucho o poco, pero favoritos principales, por eso sois líderes, nadie os lo ha regalado. Coque, que tenga mucha suerte y a darle duro a los griegos, que es de lo que se trata también ahora. Un fuerte abrazo. Una cosa, Raúl. Exactamente, muchas gracias. Sí. Que como no estás por aquí, está la ciudad del fútbol engalanada con el nuevo logo que van a… los jugadores van a lucir. Bueno, de hecho veo que en el chándal actual que porta Coque, que está enfrente de la Cristalera, hay que actualizar el chándal. Imagino que se estrenará el próximo jueves contra la selección de Grecia en Granada y no sé si a Coque le ha gustado el nuevo logo y cómo queda decorada la residencia y un poco la ciudad del fútbol. La verdad que me ha sorprendido porque no sabía que íbamos a cambiar de logo, pero está muy chulo, ¿no? Yo creo que, bueno, se va cambiando no solo aquí en la selección, sino en muchos equipos y otras selecciones y, bueno, hay que modernizarse y yo creo que es lo que hemos hecho. Te he visto en redes sociales promocionando la camiseta blanca con la que vais a jugar el próximo jueves contra Grecia y el blanco, ¿te queda bien? Pero porque lleva algo de rojo, pero eso queda bien. Buena salida, buena salida. Sí, señor. Pues, Coque, te dejamos descansar, el día es largo, mañana partido y a comenzar esa andadura mundialista de la mejor.